Saludando a Fernando Quininto, atleta de nuestra provincia. Fernando, ¿de dónde es usted? Soy de Parroquia Macuma, de Cantón Teixa. Pertenezo a la Parroquia Macuma. Claro. Conocemos que le ha invitado a correr, a participar de una competencia atlética en Panamá, Centroamérica. Tengo la invitación el 24 de noviembre. Mi salida es el 24 y la competencia tengo el 28 de noviembre. Soy representado de la Federación Ecuatoriana del Atletismo. Me voy a competir en la media maratón en Ciudad de Panamá. ¿De cuántos kilómetros? La media maratón, 21 kilómetros. 21 kilómetros. Bueno, por un lado felicitándole porque va a representar a nuestra provincia. Pero por otro lado, ¿cómo están los preparativos? Bueno, me he preparado durante los tres años en la Escuela del Alto Rendimiento de la Federación Ecuatoriana del Atletismo. Y bueno, estoy satisfechamente porque realmente vine dedicándome a día y día. Mi idea es representar a Ecuador, dar los mejores resultados y por el objetivo que mis sacrificios espero que sean los válidos. Claro. ¿Cómo está financiando ese viaje? El financiamiento del viaje es los 25% me financié a la Federación Ecuatoriana y los 50% yo debo buscar con mi recurso propio económico. Y no tengo alcance del recurso económico para el viaje del Panamá, para los aerolíneas. Debo pagar y con falta de recurso económico me he acercado por este medio de sistema a ver cómo poder ayudar a alguien, cualquier persona que tenga el tangible de apoyarme en este medio de atletismo. Estaba buscando ayuda económica. Exacto. Estoy buscando ayuda económica por la situación de viaje, que me falta un recurso económico ya para completar el viaje, porque ya este semana ya debo completar recurso económico para el viaje de Panamá. Fernando, entonces haga la solicitud a quienes le están mirando, no solo aquí en Macas y Morona Santiago, sino en el mundo entero, que siguen nuestra página de Expresate Morona Santiago para ver si ellos le pueden contribuir económicamente. Le agradezco bastante a las personas, a los políticos, a los líderes de diferentes provincias. ¿Quién me puede echar la mano en este viaje de Panamá que voy a competir bien para la provincia, para mi cantón Teixan? He acercado en diferentes departamentos a pedir ayuda a ver si me pueden echar la manita. Ten espero la amabilidad de cada uno de ustedes, personas que tienen esa amabilidad de apoyar al deporte para seguir adelante. Yo quisiera que me apoyen con un poco de recursos económicos para el viaje de Panamá, que iré representando a mi provincia de Morona Santiago, la misma Federación Ecuatoriana de Atletismo. ¿Qué posibilidades hay de traer un triunfo? Me alegra. Mi objetivo es pegarme los primeros lugares, esa competencia que es una competencia internacional, una competencia donde estarán compitiendo los 12 mil atletas, es una competencia muy fuerte, estarán los kenianos, los etiopianos, una competencia muy grande, muy grande del país y del mundo entero. ¿Jamaiquinos inclusive? Igual los jamaiquinos y los kenianos, todos los atletas estarán seleccionados de diferentes países. La élite del atletismo mundial estará en Panamá y Fernando va a estar entremezclado entre esa élite del atletismo. Obviamente no será fácil vencerle a jamaiquinos, kenianos, nigerianos, etcétera, etcétera, pero lo importante es que va con nuestra bandera de Morona Santiago. Me orgullece por primera vez en disciplina de atletismo, operación ecuatoriana, representando mi herida de provincia de Morona Santiago a competir en una competencia internacional en Ciudad de Panamá. El 28 de noviembre estaré en la competencia, mi salida será el 24 de noviembre desde el capital de Quito. Amigos, para que Fernando pueda llegar, por sobre todo, pueda alimentarse, pueda tener para sus gastos y representarnos bien, es necesario contribuir económicamente. Sumando los gastos en la totalidad, ¿a cuánto asume? Total suma está el viaje, debo viajar anticipado el 24 y el retorno estará el 30 de noviembre. Debo estar una semana porque debo adaptarme al clima en capital de Panamá, debo entrenar tres días allá en capital de Panamá. Y total suma, total he hecho unos 1.500 dólares y por lo tanto tengo conseguido hasta 500 dólares. Ahorita me faltan los 1.000 dólares económicos para poder viajar a Panamá. Así que ya conocen, amigos, la cantidad. No es una cantidad inalcanzable, pero si usted, amigo que nos está mirando esta entrevista en cualquier parte del Ecuador o del mundo, de pronto le nace para orgullo, para la gloria de esta bandera amarillo y verde de Morona Santiago, ¿qué tal si se anima a contribuir? ¿Cómo hay que contribuir? ¿Algún contacto, alguna cuenta de ahorros? Yo le dejaré mi cuenta de ahorros por medio de este sistema y yo le dejaré mi número de contactos y mi cuenta de ahorros de Pichincha para que la gente que tiene se me había de apoyar al deportista para que me puedan echar la manito. Fernando Quininto, ese es el nombre de nuestro atleta y de pronto tiene en la memoria el número de cuenta. Yo le dejaría en la cuenta, Banca. Bueno, aquí le agregamos en la parte escrita de esta nota para que usted deposite la contribución económica para Fernando Quininto. Pues bueno, despídase de nuestros amigos seguidores. Le agradezco, señor, a usted por la amabilidad y por apoyar a los deportistas, a los políticos, por medio del sistema. He visto la página desde Capital de Quito, he bajado a pedir ayuda por medio de Expresate Morona y pues espero triunfar esa competencia y igualmente agradecer el día que yo venga por aquí, por Morona Santiago. Éxitos, Fernando. Reportando para Expresate Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra.